Buenos días a todos, a todos los ciudadanos que nos acompañan, a los comités vecinales e invitados especiales, y a los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales, a los concejales y llegantes de la comisión aquí presentes y además concejales que nos acompañan. La directora general de Planificación, Desarrollo y Fomento Económico, la maestra Yaneth de Luna Jiménez, a Diana Erika Calvillo Reyes, JUT de Fomento Micro y Pequeña Empresa, a Enrique Escarnón Palencia, Vicepresidente de Canirac en Azcapuzalco, a Rodrigo Benedict, Director de Servicios Urbanos, a Fanny Gutiérrez Reyes, JUT de Zonas Industriales, a Eli Rivera Soriano, Subdirección de Enlace y Seguimiento de Fomento Económico, y a Alejandra Ávila Guillén, Subdirectora de Fomento Económico. Bienvenidos todos a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Planificación, Desarrollo y Fomento Económico en la Alcaldía de Azcapuzalco. Cedo el uso de la palabra a nuestra concejal secretaria de esta comisión, Citlaly Fernández González Cáceres, para que dé lectura de asistencia y declaración del coro. Muchas gracias, buenos días a todos. Por instrucciones de la presidencia pasamos a dar lectura de asistencia y declaración del coro. Presidente, concejal Leonardo Venegas López. Presente. Secretaria, Citlaly Fernanda González Cáceres, presente. Integrante, concejal, Salvador Amado Correa Galván. Presente. Por instrucciones de la presidencia pasaremos a dar lectura y aprobación de la orden del día. Lista de asistencia y declaración del coro. Número dos, lectura y aprobación de la orden del día. Número tres, presentación del Plan de Trabajo 2019 de la Comisión de Planificación, Desarrollo y Fomento Económico, por parte de su presidente, el concejal Leonardo Venegas López. Mensaje de los concejales integrantes de la Comisión de Planificación, Desarrollo y Fomento Económico, respecto al plan presentado. Votación del Plan de Trabajo 2019 por parte de la Comisión de Planificación, Desarrollo y Fomento Económico. Seis, mensaje de la directora general de Planificación, Desarrollo y Fomento Económico. Siete, mensaje del alcalde de Azcapotzalco. Ocho, asuntos generales. Mensaje final del presidente de la Comisión de Planificación, Desarrollo y Fomento Económico, Leonardo Ventanegas. Gracias, le pido al secretario ya aprobado el orden del día, dar seguimiento a punto por punto, dando lectura a los mismos. Gracias. El siguiente punto del día es la presentación del Plan de Trabajo 2019 de la Comisión de Planificación, Desarrollo y Fomento Económico, por parte de su presidente, el concejal Leonardo Venegas López. Gracias, concejal secretaria. Bueno, lo importante de este Plan de Fomento Económico que ya hemos tenido en nuestras manos, el cual se recibió y analizó el Plan de Trabajo de la Decisión General de Planificación, Desarrollo y Fomento Económico en tiempo y forma. Cuando lo entregaron, el documento está estructurado y existe una metodología para su elaboración y las actividades que están alineadas a los ejes del programa provisional de gobierno aprobado por el Pleno del Consejo. Se está dando cumplimiento a este instrumento de participación ciudadana, el Consejo de la Alcaldía, para informar, supervisar y evaluar el ejercicio de los recursos públicos y el cumplimiento de fetas. Y pues nos queda más que reiterar que este plan que se nos ha sido presentado, lo vamos a llevar a cabo durante esta gestión en Azcapotzalco. No se trata únicamente de supervisar cuánto se gastó y en qué se gastó, sino que realmente la comunidad de Azcapotzalco sea beneficiada. Es importante que los ciudadanos podamos ver que las actividades que se llevan a cabo todos los días de la alcaldía van a alcanzar el verdadero objetivo. También es importante que vayamos dando seguimiento a los indicadores y ver que podamos mejorar en el camino de esta comisión. Y no podemos esperar al fin de la administración para decir si funcionó o no funcionó, sino vamos, conforme vayamos avanzando, ver si las ventas se van cumpliendo en todos los temas de desarrollo económico. Tenemos el proyecto de Vallejo y que es un proyecto muy importante para la alcaldía de Azcapotzalco. El día de hoy, por ejemplo, se va a dar un curso para las cooperativas, hay cursos para que la gente de Azcapotzalco implemente sus propios negocios, sus estrategias y creo que las tareas que va a realizar esta dirección general son muy importantes para tanto el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Azcapotzalco de una manera sustentable y de una manera donde Azcapotzalco aproveche todas las vertientes que tiene de comercios, de empresarios, para que salga adelante todo este proyecto que se tiene desde el desarrollo económico. El siguiente punto, bueno, le cedo el micrófono a Fernanda González para seguir con los puntos del día. El siguiente punto del día es el mensaje de los integrantes de la Comisión referente al plan de trabajo de la Comisión de Planificación de Desarrollo y Fomento Económico de la Alcaldía Azcapotzalco 2019. Le cedo la palabra al integrante, concejal Salvador Amado Correa. Gracias. Este, pues, buenos días a todos. Más que nada, Leo, yo creo que es llevar a cabo, como tú dices, esta importante comisión y de aquí depende mucho el beneficio que tengan los habitantes de aquí de Azcapotzalco. Me llama mucho la atención el proyecto que traen para Vallejo. Yo creo que es un lugar donde no se le ha hecho caso, donde realmente es donde está la fuerza, lo que es el empleo, los trabajadores. Y sí, había muchas quejas hasta en campaña de esa industrial Vallejo. Espero, y esto sea, como vuelvo a repetirlo, por bien de los ciudadanos, y que de mano con Leo, con Andar, que es la secretaria, su servidor, con tanto en el apoyo para que este gran proyecto y todos los demás salgan adelante. Felicidades y, no lo ven a ver. Muchas gracias. Pues, bueno, estoy muy contenta de estar en mi secretaria. Por eso voy a cantar la sesión, que es otra cosa. Me hace una comisión sumamente importante. Todas son importantes, pero esta creo que sí tiene más importancia lo que comentaba Salvador. El proyecto Vallejo se me hace un maravilloso proyecto. Siene ahí un poco de inyección, de violación, de mil cosas. La verdad es que se ve, me felicito Leo, se ve el trabajo que han hecho. Toda la dedicación, veía el plan de trabajo y me gustó. Me gusta, y lo sabes, los que estamos aquí, todos que traemos como el mismo objetivo, me gusta que se envíen de la ciudadanía. O sea, la gente ya debe de ver un cambio. De verdad, o sea, la gente ya está pastillada, sea el partido que sea. Entonces, hasta Puzalco es una delegación noble. La gente es noble, es un pueblote. Abantes era un pueblito, eso es un pueblote. La gente te sigue recibiendo. He tenido la oportunidad de acompañar a otros candidatos en varias delegaciones, entre ellas Tlalpan, y la verdad es que no tienen comparación. La gente aquí te recibe bien, pero también ya están fastidiados. La nobleza se va acabando. Entonces, si ellos ven que nosotros chambeamos, que le echamos ganas, créanme que la gente va a seguir confiando en los políticos, en los funcionarios públicos. Entonces, pues estoy muy contenta de pertenecer a esta comisión y todo el apoyo que les pueda yo brindar, el que pueda dejarles estar, que los voy a pedir. Muchísimas gracias. Gracias. El siguiente punto del día es votación y en su caso aprobación del plan de trabajo de la Comisión de Planificación de Desarrollo y Fomento Económico en la Alcaldía de Escapotzalco 2019. Votos a favor, sirvanse a levantar la mano. Bueno, aprobado por unanimidad, presidente. El siguiente punto del orden del día es el mensaje de la Directora General de Planificación de Desarrollo y Fomento Económico. Se le cede el uso de la palabra a la maestra Yanete Luna Jiménez, Directora General de Planificación de Desarrollo y Fomento Económico. Muchas gracias a los integrantes de nuestra comisión y a todos los que nos acompañan internos y internos en que hagamos de estas sesiones lo más incluyentes y lo más libertas posible. Estamos muy orgullosos de la visión que nos ha instruido el alcalde para esta elección. en específico. Aprovecho para comentar, a partir del cambio de la estructura, y así está representado en el nombre de la comisión, también tenemos las instituciones de la Planificación de Desarrollo. De hecho, nuestro nuevo director de Planificación, Abraham Torres, es el que nos está liderando en esta labor. Al seno de esta dirección general se elaboró el programa provisional de la alcaldía y estamos trabajando durante este año, me parece que en dos sentidos principalmente en cuanto a la planeación se refiere. En desarrollar la información necesaria para generar buenos indicadores que nos permitan dar seguimiento al programa, desafortunadamente es muy irregular las capacidades que tienen las diferentes áreas para el manejo de su información, o sea, para verdaderamente generar indicadores que permitan evaluar, que mejoren el diseño de los programas, que permitan asegurarse que los recursos se utilizan con la mayor eficacia posible. Entonces, vamos a estar trabajando mucho en los siguientes meses en tener instrumentos de seguimiento al programa y de medición de la gestión, de estar orientados a resultados, para que también cuando se presente el programa, digamos, que sea el definitivo de gobierno, pues tengamos un programa muy sólido en términos también de indicadores y de herramientas de seguimiento y revisión de cuentas para los ciudadanos. Entonces, bueno, esa es una de nuestras principales tareas en términos de la planeación y es una atribución, es un brazo de la dirección general con el que pretendemos darle servicio a todas las áreas. Nos convertimos también en un área de servicio para que todas las direcciones generales puedan mejorar sus procesos de planeación internos y alinear la planeación presupuesta, la planeación estratégica, la planeación operativa, con miras a los mejores resultados. En términos del fomento económico, pues nuestros cinco objetivos que presentamos están alineados uno a uno con las estrategias del programa de desarrollo. En efecto, el tema de Vallejo, que sí creemos que puede ser un proyecto transformador para la alcaldía, que puede detonar procesos muy positivos en los próximos años. Pero al mismo tiempo también, pues entender que son procesos de largo plazo, ¿no? O sea, que las nuevas inversiones que esperamos que lleguen a Vallejo, la reactivación de la zona económica, pues puede tomar tiempo en dar sus resultados. Y entonces, al mismo tiempo, pues trabajar en el plano de las necesidades de buscadores de empleo, en la alcaldía, en emprendedores, de un gran impulso que se le pretende dar al tema de la economía social y las cooperativas. Entonces, digamos que tan importante es el impulso a las zonas industriales y el gran proyecto de Vallejo como el trabajo directamente con los ciudadanos que pues en el día a día tienen sus negocios, tienen sus ideas, tienen sus necesidades de mejorar sus negocios. Y los estaremos apoyando de manera muy importante. Una de las materializaciones de esos planes es la transformación de nuestro Centro Internacional de Negocios de Azcapotzalco para verdaderamente que sea un centro en donde los emprendedores acuden y puedan tener ahí todo el abanico de servicios, no solo de la alcaldía, sino del gobierno central, que puedan ahí de manera más accesible conocer las ofertas, los productos de Fondeso, por ejemplo, para financiar sus negocios de la Secretaría del Trabajo para la formación de cooperativas. Y además instalar un centro de innovación que también ya está presentado en el programa. Entonces, bueno, en general el PAN cuenta con cinco objetivos específicos, 29 actividades, 42 indicadores, 5 riesgos que tenemos que también gestionar y mitigar con miras a obtener resultados alcanzados. Y bueno, pues con todo esto queremos contribuir a un desarrollo sostenible de la alcaldía y pues desarrollo en el sentido más amplio, ¿no? No nada más económico, que por supuesto ese es nuestro principal foco, sino también pues que sea sustentable en lo social, ¿no? Al ser equitativo y al integrar las necesidades de las personas. Y en lo ambiental, también al promover una economía más limpia y más sustentable. Y además aprovechar nuevas oportunidades de emprendimiento relacionadas con esta intención ambiental de la sostenibilidad. Y bueno, pues agradecerles mucho la aprobación, la participación del conocimiento del programa para tener organismos continuos de información que ustedes nos ayuden también a vincularnos con los ciudadanos para que aprovechen los diferentes programas y actividades de la elección general y pues sea el beneficio constituido en la mayor cantidad de la población posible. Gracias. Muchísimas gracias. Aprovecho la oportunidad para presentarme con sus órdenes, con las grandes concejales. Yo soy Manuel Torres, voy a estar trabajando en esta parte de la planeación del desarrollo, del desarrollo en el sentido amplio que hemos estado discutiendo en el seno de la dirección para tratar de construir capacidades, para poder brindarle a las personas oportunidades económicas y tratar de enfocarnos en la realización de sus derechos económicos, sociales y políticos, pero resolver primero lo económico, que es lo más importante para el ciudadano. Si una persona no tiene su ingreso asegurado, pues no va a estar pensando en los tipos de derechos. Lo primero que tienen que resolver es llevarles a los familiares a las elecciones y eso es algo en lo que queremos enfocarnos. Y me pongo sus órdenes y bueno, agradecer a todos los compañeros de la dirección porque este documento pues solamente refleja todo el trabajo que ellos han estado organizando y que van a estar realizando durante los próximos años. Muchas gracias. Bueno, el siguiente punto del orden del día es asuntos generales. Si alguno de los invitados o integrantes de la comisión quiere dar el uso de la palabra hasta por máximo tres minutos, con mucho gusto. Leonardo, muchas felicidades. Y a ver, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días a todos, Enrique Escandón. Hoy vengo más como Canirac. Gracias por la invitación y obviamente reitero, Leonardo, que todo lo que esté del lado de la Canirac y de las cámaras, no me permito hacerlo extensivo el resto de las cámaras de Escapotzalco con las cuales ya hemos tenido muchos acercamientos. Vamos a seguir trabajando contigo y lo que podamos hacer para que esta comisión funcione y la planeación siga adelante, ahí estamos. Muchas felicidades. Bueno, pues felicidades a la comisión y pues yo creo que leo cuentas con el respaldo también de otros concejales para que funcione bien esta comisión y hay algunas acciones que son transversales, que esta comisión justo atraviesa los ejes de las otras áreas y de las otras comisiones y pues que cuentes también con el apoyo que se pueda dar desde otros concejales para que esta comisión pueda hacer incluso trabajos en coordinación con otras comisiones. Gracias. Gracias, Nancy. Presidente, se han agotado los puntos del orden del día. Gracias, secretaria. Agotados todos los puntos del orden del día, se llevan a la sesión, siendo las 10.45, queda aprobado el plan de trabajo y agradezco su presencia y los invito a firmar el proyecto ya aprobado a los integrantes de la comisión y a todos los invitados a tomarnos una foto para las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.